el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo educación financiera y criptomonedas el viaje para conseguir un millón a partir de 5.000 bueno es una guía de gestión de carteras vamos a ver estrategias hold strategy mil x profit zonas de acumulación zonas de de guardar hold que tenemos bueno pues aquí nos espeña nos enseña un poco está bastante interesante dice la estrategia dice dos formas populares de generar riqueza son hold strategy que simplemente es inversión pasiva lo tienes ahí y lo guardas y ya está esto implica invertir acumular en el tiempo sin planear vender inmediatamente creo que es una estrategia interesante sobre todo si estás esperando un bull market como estamos esperando ahora y luego está la estrategia de trading diario es ser una inversión activa comprar y vender todo el día para nosotros complicado esta estrategia consiste en abrir posiciones y cerrar posiciones para obtener un beneficio diario más o menos constante este el hold se supone que es así el trade es así sí yo creo que está bastante claro vale vale entonces la mayoría dice vamos a ver los temas cada uno de los dos la mayoría de ustedes están familiarizados con la hall que es bastante siempre comprar en el punto más bajo si lo consigues que no es que es muy difícil en una depresión de mercado en un valle de mercado está claro este que aquí también estaría y durante y mantener durante un periodo prolongado y vender en los picos yo sé que tampoco es tan fácil vale no son fáciles en eso está claro más nos dice todo inversor profesional debe empezar dividiendo su cartera en cuatro categorías ahí estamos bastante de acuerdo ethereum y bitcoin para guardar ganancias bastante claro estable coins para tener fondos disponibles en casos extremos y también pensamos en un porcentaje del portfolio para ver oportunidades valores de alta capitalización para conseguir un por 10 también estamos de acuerdo y valores de más baja capitalización para conseguir un por 100 estamos bastante de acuerdo quizá reparto no sea éste pero bastante de acuerdo con la categorización y luego cuidado con la diversidad diversificación excesiva con tener muchas criptos dice esto es un error entre los cripto bros menos experimentados por ejemplo si tienes mil dólares tienes que evitar tener 20 o 30 diferentes diferentes monedas con mil dólares como mucho tienes 4 o 5 vale incluso si una moneda funciona muy muy bien sus ganancias van a ser pequeños si tienes pongamos 20 tienes 20 50 dólares por cada uno pues esa multiplica por 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 20 pues vuelves a tener mil pero sólo está bien pero no vas a tener un portfolio muy grande compreende tus límites y establece metas claras totalmente de acuerdo muy bien nos gusta esto la parte más importante hoy en día la gente tiende a pasar por alto el propósito de los proyectos pues sí en el momento no es de igual el reciente aumento de la popularidad de las monedas meme de solana a las personas le gustan las monedas con narrativas sólidas y monedas respaldadas por comunidades sólidas en eso estamos de acuerdo por eso vamos a ir al real world asset que son monedas sólidas respaldadas por narrativas sólidas que es en la que es el activo aquí tenemos lista de narrativas más prometedoras que potencialmente liderarán el ciclo de asistencia de inteligencia artificial real world asset el de ping que son las infraestructuras los los gain fee los social fee los apuestas fee game vale eso tenemos que verlo btc fee o los tokens las runas y los ordinals podemos monitorizar todo esto pues en en coin market cap y en coin gecko categories vale por ayer me acondigo se ve mejor estable coins layer 1 smart contact platform a la medalla se porjo terapital porfolio está bien tienes aquí coinbase 20 porfolio como ha puesto dragonfly capital porfolio tienes aquí una barbaridad de porfolios madre mía muy bien qué más nos dice una vez que hayas decidido las narrativas que te gustan y haces una investigación para no invertir en mierda y aquí tenemos coin market cap coin gecko crypto rank que ya lo hemos visto dropstart.com ya hemos visto todos estos tienes que aplicar filtros para buscar los toques y tener una lista de toques de seguimiento pues sí totalmente de acuerdo lista de toques de seguimiento y te buscas las narrativas los filtros vale los filtros y ahí lo haces narrativas tienes que seguir las narrativas siguientes acciones leer la documentación del proyecto para comprender el valor del proyecto a ver esto requiere tiempo que eso es un coñazo chequear los inversores y los fondos recaudados aquí tienes dos webs crypto the flow y crunchbase unirte a los canales de discar y telegram para interactuar con administradores desarrolladores y miembros de la comunidad para entender los futuros planes y la fortaleza de la comunidad pues aquí estarían crypto fundraising y crunchbase aquí se supone que está saliendo aquí los fondos activos en que están bueno está bien parece guay pues esto al final si los inversores las ideas de los proyectos y los desarrolladores parecen prometedores es hora de meter el token en la cartera una estrategia de trading es mucho más rentable en el corto plazo pero es difícil de mirar el holding porque implica apuestas de corto plazo que aumenta los riesgos no acabo de entender esto también es cierto que se puede hacer también puedes seguir hacer un seguimiento por ejemplo a los porfolios de arameda research o los porfolios de pantera research o de coinbase de dragonfly vale a estos porfolios también se pueden hacer de finance capital porfolio a estos porfolios también se puede hacer un seguimiento vale pero sí que es cierto que esta guía de cómo hacerlo pues es una guía bastante correcta es decir oye vete categorizaciones luego te buscas las empresas divides el proceso por cuatro vale aquí tienes te buscas exactamente dónde están en qué está invirtiendo cómo es la comunidad etcétera etcétera o sea que haces cosas vale y a partir de ahí pues decides incorporar eso ¿no? pues nos ha gustado bastante este hilo ¿vale? ¿qué implica? trabajar trabajar ¿vale? y otra cosa que hemos aprendido la sobre diversificación es muy complicada así que poquitos proyectos pero bien investigados un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas